Bueno, de nuevo bienvenidos a este nuevo webinar en nuestra serie de 2022. Este webinar está titulado Análisis Orgánico Elemental, la solución para la determinación de carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno. Mi nombre es Gonzalo Valdivieso y me desempeño como Product Manager de las líneas elemental y molecular de soluciones analíticas y grupo analítico centroamericano, representantes de Termo Scientific en Argentina, Panamá y Guatemala. Los temas a tratar en el webinar van a ser el principio del método, las configuraciones, cuáles son las características de los instrumentos para hacer este tipo de análisis, cómo es el tratamiento de las muestras y los tipos de muestras que se pueden analizar y las aplicaciones de industrias específicas. El principio del método se basa en la combustión de Dumas. En este método se puede determinar de manera simultánea carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno en cualquier tipo de muestra, ya sea orgánica o inorgánica. Los pasos para analizar las muestras son bastante sencillos. Entonces, primero hay que pesar o inyectar directamente o en el caso de un líquido. Luego va a ocurrir una combustión oxidativa que va a llevar esa muestra a gases. Luego los gases van a ser reducidos. Luego se separan por cromatografía. Y al final va a haber un detector que pueden haber varios tipos. Lo estándar es un detector de conductividad térmica, cosa que me va a traducir los gases a una señal. Este es el equipo de termoscientific para análisis orgánico elemental, el FlashSmart. Luego voy a entrar en detalle en su funcionamiento, en algunas de sus características, pero en general el equipo está conformado, acá en la parte izquierda, por dos hornos que contienen unos reactores, que es donde va a ocurrir las reacciones de combustión para la determinación de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre y pirólisis para la determinación de oxígeno. El equipo tiene diferentes posibilidades de autosamplers, los que se ven acá son los autosamplers para sólidos y en toda la parte derecha del instrumento está todo lo que tiene que ver con la electrónica y con la columna cromatográfica. El equipo tiene muchísimas configuraciones. Hay más de 20 configuraciones específicas para cada aplicación y que se pueden usar, se pueden modificar y se pueden personalizar de una a otra. Se pueden analizar muestras macro de hasta un gramo, muestras micro, también hay configuraciones que permiten hacer ambas cosas. Se pueden analizar sólidos, líquidos viscosos, líquidos o gases. Se pueden analizar por peso, por inyección automática o inyección manual, el peso de la muestra desde 0.1 miligramo hasta un gramo. Se pueden analizar desde pocos ppm, porcentajes de 0.001%, por ejemplo, hasta muestras con contenidos de 100%. Por ejemplo, esto es algo que se hace con el grafeno, que tiene casi 100% de carbono, se puede analizar sin problemas con el Flash Smart. Permite, como ya les había comentado, la determinación de uno a cinco elementos, también una aplicación bastante usada, es la de TOC, o sea, carbono orgánico total. Este es el esquema de la configuración carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno, que es la más general, la que puedo analizar los cinco elementos. En esta hay dos reactores independientes, se puede ver cada reactor está conectado a una columna, aunque los dos al final van al mismo detector de conductividad térmica. En este reactor se analizan estos cuatro elementos y en este se analiza el oxígeno. En ambos, en todos los equipos, se usa helio como carrier, como gas portador y en este caso se usa oxígeno para la combustión de la muestra. El reactor se mantiene a una temperatura de 950 grados centígrados. La muestra, cuando es sólida y también se puede hacer en algunas muestras líquidas, se pesa en contenedores de estaño, que ven acá. El contenedor luego se cierra, se introduce en el autosampler del equipo y se introduce en el reactor. Ahí va a ocurrir la reacción de combustión que va a llevar la muestra hasta 180 grados centígrados. Se van a formar varios gases, nitrógeno, diferentes óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, dióxido de azufre, trióxido de azufre, entre otros. Luego tengo un reductor que me va a llevar esos gases, por ejemplo los óxidos de nitrógeno a nitrógeno y el trióxido de azufre a dióxido de azufre. Estos cuatro gases ya los puedo separar en la columna que ven acá. Y voy a obtener cuatro picos. El nitrógeno me da información, el nitrógeno gaseoso me da información sobre el nitrógeno de la muestra. El dióxido de carbono me va a dar información del carbono, el agua, el vapor de agua me da información del nitrógeno de la muestra, mientras que el dióxido de azufre me va a permitir analizar el azufre. En el otro reactor voy a analizar oxígeno. En este caso se usan contenedores de plata, la muestra se pesa de igual manera. La única diferencia es que acá no se introduce oxígeno en el reactor porque eso es específicamente lo que quiero medir, lo que quiero determinar. Acá, a una temperatura de 1060 grados centígrados, va a ocurrir una reacción de pirólisis. Tengo un catalizador de carbono que me va a garantizar que yo siempre tenga exceso de carbono para formar el monóxido de carbono, porque el monóxido de carbono es lo que yo voy a medir al final y lo que me va a permitir determinar el contenido de oxígeno en la muestra. En este caso, los otros gases no me interesan y por lo tanto voy a colocar filtros para absorberlos. Así elimino todos los gases y solamente voy a medir el monóxido de carbono, que es lo que me interesa. Igual, en todos los casos, el nitrógeno, como es un gas inerte que no es reactivo, sí va a pasar, o sea, no hay un filtro que lo pueda absorber, pero no me va a interferir con el pico del monóxido de carbono, que me va a permitir determinar el oxígeno de la muestra. Esta es la configuración, digamos, más general para análisis de los cinco elementos, pero es una configuración micro, que generalmente permite analizar entre 0.1 y 50 miligramos, dependiendo de los componentes de la muestra. Hay otras configuraciones que son macro, que generalmente se usan para analizar nitrógeno-carbono o nitrógeno. Esta en particular es una configuración nitrógeno-proteína, la cual es bastante usada en la industria de alimentos y bebidas para la determinación de nitrógeno, cosa que está correlacionada al contenido de proteínas de una muestra. La diferencia en esta configuración es que voy a tener reactores más grandes y los reactores no están separados. Están, como pueden ver, el primer reactor está conectado con el segundo y esto a su vez está conectado con unos filtros, con la columna y con el detector. La muestra se va a pesar de igual manera, ocurre una reacción que va a formar varios gases. Aquí el reductor está en un reactor para el solo, pero en este caso a mí no me va a interesar el resto de los gases, porque solo, como quiero analizar nitrógeno, solo me interesa el nitrógeno gaseoso. Por lo tanto, en la configuración hay unos filtros. Primero, para absorber el CO2, luego para absorber el agua, con lo que voy a tener el nitrógeno solo, que va a pasar por la columna y lo detecto en el detector de conductividad térmica. En esta configuración se pueden analizar muestras más grandes de hasta un gramo. Otra aplicación interesante es la de carbono orgánico total. Para esto hay un kit, que es el que se ve acá. La muestra se pesa de igual manera en contenedores, pero se agrega ácido clorhídrico para eliminar el carbono inorgánico. O sea, va a reaccionar, se calienta a 65 grados y el carbono inorgánico se va a desprender de la muestra como CO2. Y lo que me va a quedar es solamente carbono orgánico. Acá hay unos ejemplos de análisis de materiales certificados, materiales de referencia de suelos. Donde se analiza primero el carbono total y luego el carbono orgánico. Estos son los valores certificados y acá se pueden ver los resultados del FlashSmart. Que como pueden ver, están muy cercanos a los valores reales y con desviaciones estándar relativas muy, muy bajas. O sea, todas están en el rango de 0.00%. Antes de entrar en las aplicaciones y en el tratamiento de muestras, quería hablarles un poco de algunas características del equipo. ¿Cómo son los autosamplers? El más usado es el autosampler que ven acá, que es el autosampler para sólidos. El equipo viene con un tambor, que es lo que ven acá, este sería un tambor, con una capacidad de 32 muestras. Sin embargo, se puede expandir con 1, 2, 3 y hasta 4 tambores para 125 muestras. Esto le da un nivel de automatización al equipo bastante grande para su funcionamiento de manera independiente. El autosampler es de muy fácil mantenimiento y los tambores son de fácil remoción para añadir muestras y para su mantenimiento. Para laboratorios que tienen gran cantidad de muestras líquidas, también hay la opción del autosampler para líquidos. Este que ven acá, el AI-1310, es un autoinyector con capacidad de 8 posiciones de muestra. Luego hay otro, el AS-1310, con capacidad de 105 posiciones. El equipo puede funcionar con un autosampler para sólidos o dos autosamplers para sólidos o uno y uno, uno para sólidos y uno para líquidos. O sea, es muy personalizable. Otra característica importante del equipo es su robustez. Esto se muestra en las garantías que se dan del horno y el detector, que son garantías de 15 años. La columna no es un consumible. Hay otros equipos en su clase de otras marcas donde la columna hay que cambiarla frecuentemente, cada año. Por ejemplo, en este caso no es así. Estas columnas tienen tiempo de vida que pueden superar los 10 años. Bueno, ahora sí, voy a empezar a hablar un poco de las muestras y las aplicaciones, comenzando con el tratamiento de las muestras. Para estos equipos no es tan importante la cantidad de muestra que se analiza, sino qué tan homogénea sea la muestra. Yo puedo analizar un miligramo, pero si esa muestra es un miligramo, está homogénea, yo voy a obtener resultados que son muy reproducibles y muy exactos. El FlashSmart es el equipo más preciso en su clase, con las mejores desviaciones estándar relativas. Y dependiendo de la muestra va a haber uno u otro procedimiento que es más adecuado para su homogenización. Por ejemplo, cuando se tienen materiales de este tipo, materiales secos y blandos como cereales, pan, un molino de rotor de velocidad es el más adecuado para su homogenización. Cuando se tienen mezclas secas de materiales secos y blandos como suelo, que contiene roca, hay que usar un molino triturador y luego un segundo proceso de molienda con un molino de bolas. Cuando se tienen materiales blandos, secos o húmedos como carnes, alimentos, salchichas, generalmente son alimentos, se puede moler en un molino de cuchillas con nitrógeno líquido. Esto es para asegurarse que la muestra esté congelada más dura y así hacer la homogenización de una manera más fácil. Acá hay algunas de las herramientas recomendadas según el tipo de muestra. Un mortero puede servir para carbones y suelos, un molino de café o de cuchillas para cereales, cebada, harinas, un molino de martillo para textiles y papel, molino de bolas para sólidos como carbones, coque, lignitos, suelos, verduras después de la liofilización y entre otros. Estos son algunos de los equipos que se pueden usar. Morteros, el molino de cuchillas, molino de martillo, cuters y tijeras, que quizás van a ser suficientes para algunas muestras, como por ejemplo plásticos. Este es un molino de bolas, dependiendo de la muestra se pueden usar bolas de diferentes tamaños. Entre sus aplicaciones típicas se encuentran la farmacéutica, suelos, hojas, plantas, carbones, coque o madera. El molino de rotor de velocidad, entre sus aplicaciones típicas, está alimentos, alimentos para animales, cereales, semillas, pellets de polímeros, materiales de desecho o productos farmacéuticos. Obviamente van a haber muchas muestras que no van a requerir homogenización, en su mayoría las muestras líquidas, que se pueden analizar directamente. Por ejemplo, gasolina, diésel, lubricantes, aceites. En comida, quesos, chocolate, cacao, harinas, pasta, almidón, bebidas. En materiales, papel, algodón, fibras, textiles, polímeros, filz de polímeros. Agua residual, material particulado, que se encuentran en filtros, por ejemplo. Las muestras líquidas son un poquito más complicadas de analizar que las sólidas. Está la opción, como les había comentado, del autosampler para líquidos, pero también existe la posibilidad de analizarlas directamente, pesándola en los contenedores de estaño y analizarlas en el autosampler para sólidos. Si una muestra es viscosa o no volátil, va a ser bastante fácil hacerlo, porque se puede pesar sin problemas, cerrar el contenedor de la cápsula de estaño y va a quedar allí. Cuando es volátil, es más problemática, porque obviamente se va a perder. Y para esto se usan cápsulas de estaño duro que se sellan con un dispositivo especial, que es el que se ve acá. También hay un sólido que se llama cromosorb, que se usa para análisis de algunos líquidos. Es un sólido que los absorbe y permite que su tratamiento sea más fácil. El tamaño de la muestra es un parámetro importante para el análisis orgánico-elemental. Como les había comentado, en realidad, porque se analice más muestra, no se van a obtener mejores resultados. Lo importante es que la muestra sea homogénea. Hay diferentes configuraciones. De hecho, eso quería acotarlo de una vez. Mientras se analice menos muestra, menor va a ser el consumo de los gases, menor va a ser el consumo de los reactivos que se usan en el reactor, por lo que los costos de operación del equipo van a ser menores. Eso es algo importante a tener en cuenta. Dependiendo de las configuraciones, por ejemplo, todas estas que están acá, que son las configuraciones micro, se pueden analizar desde 0.01 hasta 100 miligramos, pero eso va a depender de la naturaleza de la muestra. Para las configuraciones de NC suelo y de N proteína, por ejemplo, se puede analizar hasta un gramo. Lo que limita de gran manera la cantidad de muestra que se puede analizar es el contenido de carbono, ya que el dióxido de carbono es el gas, es el pico más difícil, más complicado de separar en la columna cromatográfica. Así que mientras menos se tenga, más muestra se puede analizar. Estos son algunos de los pesos típicos para las configuraciones micro, de 2 a 3 miligramos, cuando se tiene más de 50% de carbono, cuando se tiene menos de 10%, ya permite analizar una mayor cantidad de muestra. Pero, como ya les he comentado, la cantidad de muestra no tiene nada que ver con los resultados que se obtengan. Lo importante es que la muestra esté homogénea. Otra cosa importante a tener en cuenta son las balanzas. Este, por ejemplo, para las muestras sólidas y algunas líquidas, es el primer paso en la preparación de muestras y en la cuantificación con el equipo. O sea, hay que empezar la muestra, cerrarla en un contenedor de una cápsula de estaño y se introduce en el equipo. Para obtener los mejores resultados en las configuraciones micro, hay que usar una microbalanza para todas estas configuraciones. Para las configuraciones macro, como la N proteína, o N para cerveza, o NC para suelos, ya se puede usar una balanza analítica. Bueno, ahora sí, voy a pasar a hablarles un poco sobre los campos de aplicación que son bastante variados con el analizador elemental FlashSmart, que van desde productos orgánicos y farmacéuticos, petroquímica y energía, aplicaciones ambientales, agronomía, caracterización de materiales y seguridad alimentaria. Por ejemplo, cuando se está desarrollando un nuevo método de síntesis de un fármaco o se está sintetizando desde cero, sobre todo en investigación y desarrollo, los investigadores tienen que cerciorarse de que lo que se sintetizó tiene la proporción correcta de los elementos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, por ejemplo. El FlashSmart es una, además de las caracterizaciones por masas, por RMN, por infrarrojo, el FlashSmart va a permitir determinar los porcentajes de los diferentes elementos. En este caso, aquí tenemos un fármaco, betametasona valerato. Estos son los valores calculados, o sea, los valores teóricos, y como pueden ver, los valores obtenidos con el FlashSmart son muy similares a los valores teóricos y con desviaciones estándar relativas muy, muy bajas. Lo mismo, aquí tenemos otro ejemplo, el hidrocloruro de moxifloxacina. Sus valores de nitrógeno, carbono y azufre están muy cercanos a los valores teóricos. Bueno, aquí faltó el nitrógeno, pero para el carbono y para el azufre son muy cercanos a los valores teóricos. Esto quería comentarles que en general con este método no existe, no existen interferencias, o sea, no hay un tipo de muestra que vaya a interferir con los resultados y vaya a dar resultados falsos positivos o resultados erróneos, con la excepción del flúor. Debido a su alta reactividad puede interferir con los resultados, con las determinaciones de nitrógeno, carbono e hidrógeno. Para esto se usa un absorvedor especial que es el que ven acá en verde, el fluo ATSO, que se encarga de absorber el flúor para que no siga su camino en el reactor y no interfiera con el resto de los análisis. Acá se ve un ejemplo de dos fármacos que tienen flúor, en este caso este un porcentaje de 9.68% y este 23.08%. Se analizaron con el Flash Smart y se obtuvieron estos resultados de nitrógeno, carbono e hidrógeno, que como pueden ver están muy cercanos o son prácticamente indistinguibles a los valores teóricos, por lo que podemos inferir que el flúor no tuvo interferencias con estos resultados. Ahora voy a pasar a hablarles de aplicaciones petroquímicas, que yo diría que petroquímica y energía junto con alimentos son las industrias más importantes, no más importantes, sino donde este equipo es más usado. Hay muchísimas normas ASTM, que son generalmente de la industria de petróleo, de lubricantes, etcétera, de combustibles, donde el Flash Smart cumple con los métodos. Un ejemplo es la determinación de trazas de azufre con el detector fotométrico de llama. El detector estándar del Flash Smart es el detector de conductividad térmica, pero hay otras posibilidades de detectores, siendo el fotométrico de llama uno de ellos. Este se usa para obtener mejores límites de detección en azufre. Esto permite bajar los límites de detección del azufre considerablemente con respecto al detector TCD. Esto se usa para la determinación de trazas de azufre, por ejemplo, en diésel, biodiésel, gasolina, grafito, coque, catalizadores. Determinación de nitrógeno en lubricantes es otra aplicación importante, ya que el contenido de nitrógeno es algo que hay que probar periódicamente con fines de calidad. Esto marca la presencia de aditivos y a partir de su concentración es posible predecir la cantidad de óxidos de nitrógeno que se producen. Para esta aplicación es necesario tener un alto rendimiento de la muestra, excelente reproducibilidad, análisis rápido, operaciones automatizadas y desatendidas y que sea fácil de usar y mantener y bajo tiempo de inactividad del instrumento, cosa que el Flash Smart lo cumple todo. Esto es algo que no les había comentado, lo del tiempo de análisis. Entonces, dependiendo de la configuración y dependiendo de la cantidad de muestra, los tiempos de análisis van a variar un poco, pero el promedio es de 5 minutos. Otra norma que cumple el Flash Smart es la ASTM D5291-09 para la determinación de carbono, hidrógeno y nitrógeno en productos del petróleo y lubricantes. Esta norma es aplicable a crudos, aceites, aditivos y residuos, establece un rango de concentración de 75 a 87% para carbono, 9, 16% para hidrógeno y de 2 a menos de 0.1% para nitrógeno, cosa que el Flash Smart analiza sin problemas. Esto es un ejemplo de nitrógeno en lubricantes, esto es una nota de aplicación de termo, aquí pueden ver el número, si les interesa profundizar más en este tipo de aplicación. Aquí se analizaron 5 muestras de lubricantes y se pueden ver lo sensible que es el equipo analizando porcentajes que van desde 0.03% hasta 0.18%. Otra aplicación interesante es la medioambiental. Este caso en particular fue un análisis, un monitoreo de lluvia ácida a través del contenido de azufre. En las regiones donde hay mayor incidencia de lluvia ácida se ha encontrado que el contenido de azufre es mayor. Por ejemplo, acá se ve que las muestras 1 y 2 tienen un porcentaje de azufre mayor a 0.1%. En las muestras 3 y 4 este porcentaje está más o menos en 0.03%. Esto nos puede indicar que en las dos primeras muestras, en los árboles que están en esa región, hay cierta incidencia de lluvia ácida. Una aplicación que es bastante interesante es el monitoreo de aguas. Este equipo es bastante usado en el mundo, en todas las industrias de análisis de aguas. Tanto para el agua de consumo humano como para aguas residuales. Acá se puede ver la comparación de una muestra 1 con una muestra 2. En la 1 es una muestra relativamente limpia, con bajos porcentajes de nitrógeno y carbono. Sin embargo, la segunda es una muestra con un alto porcentaje de carbono, o sea, más de 36%. Y la mayoría del carbono es carbono orgánico. Esto habla que esta es un agua que está bastante contaminada. Agronomía también es una industria donde el equipo es bastante usado, ya que monitorear el contenido de nitrógeno o de azufre, por ejemplo, da información sobre la calidad del suelo, sobre su ausencia o la cantidad de nutrientes que pueda tener. Acá es un ejemplo de la determinación de azufre con el detector fotométrico de llama, que es el que ven acá. Se pueden analizar muestras de hasta 0.004 o 0.003%. También se puede utilizar para el análisis de fertilizantes, fertilizantes, por ejemplo, uria, nitrato de potasio, nitrato de amonio, entre otros. Acá hay algunos ejemplos de diferentes muestras, de seis muestras, con diferentes contenidos de nitrógeno, que van desde 0.07% hasta 10%. Otra aplicación interesante es la caracterización de materiales. Por ejemplo, las industrias que producen neumáticos tienen que monitorear siempre el contenido de azufre, ya que esto es indicación de la calidad y de la durabilidad del neumático. Acá se ve los valores de azufre de un neumático A y B que son nuevos y después de seis meses de uso se ve como esto va disminuyendo. Esto es un indicativo de la calidad del neumático. Otra aplicación que muestra los rangos a los cuales puede trabajar el equipo, o sea, porcentajes muy bajos hasta 100%, que ya les había hablado, es el grafeno. El grafeno es un alótropo del carbono, tiene muchas aplicaciones, tiene muchas características interesantes, como que sea 100 veces más resistente que el acero, conduce el calor y la electricidad, entre otros. Acá, el flash smart lo analiza sin problemas con desviaciones estándar relativas muy buenas, una muestra que es prácticamente 100% carbono, o sea, 99.89%. Alimentos y bebidas. En general, de manera clásica, lo que se ha usado para la determinación de nitrógeno, para la determinación de proteína en alimentos y bebidas es el método Keldal. El flash smart, y ya se los voy a mostrar, produce resultados indistinguibles del método Keldal de una manera mucho más sencilla. Quizá algunos de los que están acá están familiarizados con el método Keldal y es un método que puede ser trabajoso y complicado. Por ejemplo, el método de esta norma, que es análisis, determinación de proteína en carne, involucra pesar la muestra, añadir un catalizador, agregar ácidos, agregar peróxido de hidrógeno, hacer digestiones, agregar bases, hidróxido de sodio, hacer destilación, después hay que titular con ácido color hídrico. Todo esto requiere bastante tiempo, requiere muchos reactivos, produce gases que son peligrosos, produce desechos tóxicos, que luego hay que ver cómo se desechan. Por lo que el flash smart es una alternativa mucho más segura, mucho más rápida y eficiente que el método Keldal. Estas son algunas, una comparación general entre ambos métodos, entre el Keldal y el Dumas. En el Keldal yo solo puedo cargar por lotes. Por ejemplo, quizás tengo un equipo con una capacidad para analizar 10 muestras y desde que introduzco las muestras hasta que obtengo un resultado pueden pasar horas. En el flash smart yo tengo una carga continua, o sea, yo introduzco una muestra y voy a obtener un resultado en 5 minutos. Dependiendo del autosampler que tenga, puedo analizar 125 muestras, puedo preparar 125 muestras, colocarlas en el autosampler y el equipo puede hacer todos los análisis de todas las muestras de manera independiente, sin una supervisión del operador. En el método Keldal solo puedo usar un método o matriz por lote, mientras que en el flash smart puedo analizar diferentes matrices. O sea, esto quiere decir que si yo analizo 100 muestras, las 100 muestras pueden ser diferentes. Una puede ser una muestra de alimento, de muchos alimentos diferentes, otra puede ser una muestra de suelos, otra de agua, otra una muestra viscosa. O sea, no tiene por qué ser la misma matriz. En el Keldal hay una gran demora entre la carga de la muestra y los resultados. Esto es lo que ya les comenté, o sea, pueden tardar horas desde que empiezo el análisis hasta que obtengo un resultado. Mientras que en el flash smart, en 5 minutos obtengo un cromatograma con el valor. El método Keldal requiere muchos pasos, mientras que el flash smart, el funcionamiento es sin supervisión. Acá, el personal va a estar expuesto a químicos ácidos peligrosos, gases de digestión tienen que ser neutralizados y se generan muchos desechos peligrosos. Mientras que con el flash smart, solo se usan gases comprimidos, helio y oxígeno. Y por otro lado, los resultados que se obtienen entre un método y otro son prácticamente indistinguibles. Acá se ve un ejemplo para diferentes matrices, diferentes muestras de alimentos y bebidas. Por ejemplo, soja, lentejas, arroz, trigo, leche, leche en polvo, yogur, queso, uvas, carne. Como pueden ver, los valores obtenidos con el flash smart para el porcentaje de nitrógeno son muy similares, prácticamente indistinguibles, diría yo, de los obtenidos con el método Keldal. Y acá, bueno, también se reportan los porcentajes de proteína. O sea, los equipos no van a ninguno de los dos, va a medir el porcentaje de proteína. Lo que miden son nitrógeno y dependiendo de la muestra ya se tienen factores para estimar el porcentaje de proteína. Y eso lo hace directamente el software del equipo. Acá hay otro ejemplo de análisis de proteínas en leche. Acá se analizó cinco laboratorios, analizaron una muestra de leche y lograron determinar el promedio de estos cinco laboratorios. Fue un porcentaje de nitrógeno de 0.5284%. Con el flash smart se analizó esta misma muestra y se obtuvo este valor que es prácticamente indistinguible de este. Otro ejemplo, análisis de proteínas de nitrógeno en pescados. Como pueden ver, las diferencias entre uno y otro son muy bajas. El máximo valor es 0.6% de diferencia. Otra aplicación, nitrógeno en la industria cervecera. Acá se muestra la comparación entre el método Keldal para diferentes bebidas, maltas, cervezas, valores, porcentajes muy bajos de nitrógeno que se pueden analizar sin problemas. Esto ya no es de la industria de alimentos, pero quería mostrárselos porque también muestra la capacidad del equipo para analizar azufre en concentraciones muy diferentes. Por ejemplo, con el detector de conductividad térmica se analiza azufre puro o azufre de Aldrich y se obtienen estos valores. Mientras que también se pueden analizar muestras con valores en el rango de 5 ppm. Esto habla de la gran capacidad del equipo para analizar desde muestras con altos contenidos de azufre, en este caso, hasta contenidos muy bajos en el nivel de ppm. El FlashSmart cumple varios, muchos métodos oficiales de EPA, ISO, ASTM, AOAC para industrias petroquímicas, ambientales, de alimentos y agronomía. Para la mayoría de los casos que les voy a mostrar hay notas de aplicación de Etermo. Si les interesa alguna en específica nos escriben y se las envío. Igual se encuentran de manera bastante fácil por internet. Estas son algunas de las normas para la industria petroquímica que cumple el FlashSmart. Análisis de azufre en petróleo, azufre en carbón, azufre en carbón y ceniza, carbono, hidrógeno y nitrógeno en productos petrolíferos y lubricantes, en coque en coque y carbón, oxígeno en combustibles de gasolina y metano por pirólisis reductora. Estos son algunos de los métodos oficiales que cumple el equipo para agronomía y ciencias marinas. Para las normas de la AOAC, ISO, UNE, EPA, para análisis de contenidos de nitrógeno en fertilizantes, calidad de suelo, determinación de carbono y nitrógeno en sedimentos, entre otros. Para la industria de alimentos y bebidas también hay un montón de métodos que cumple el equipo. Principalmente de la AOAC, para determinación de proteína en alimentos, animales, proteína en carne, proteína en cereales, granos, nitrógeno en cerveza, nitrógeno en productos como leche, quesos. O sea, la cantidad de métodos oficiales que cumple el equipo es bastante amplia. Antes de terminar, también quería hablarles un poco de la posibilidad de acoplar este equipo, así como se acopla al detector de conductividad térmica y al fotométrico de llama para azufre. También existe la posibilidad de acoplarlo a un espectrómetro de masas de relaciones isotópicas. El espectrómetro de masas de relaciones isotópicas se puede acoplar a varios periféricos, a varios equipos. El analizador elemental es uno de ellos. Estos equipos lo que permiten es analizar la huella digital, la imagen, la firma química única que tiene cada compuesto. Los átomos están formados por protones, por neutrones y por electrones. Los átomos de un mismo elemento siempre van a tener el mismo número de protones, pero pueden tener un número diferente de neutrones. Y cuando esto pasa a estos átomos se le llaman isotopos. Pueden ser radioactivos o estables. Entonces, en la espectrometría de masas de relaciones isotópicas nos centramos en los estables. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo del deuterio y el protón. Cuando yo calculo, cuando determino la relación isotópica entre el deuterio y el hidrógeno, un protón, eso me va a dar mucha información de la muestra, sobre todo de su origen, si existe adulteración en el caso de muchos alimentos, también de información de dopaje, por ejemplo. Y ahora les voy a hablar de algunas aplicaciones. Bueno, y no solamente es hidrógeno, yo también puedo determinar las relaciones isotópicas entre carbono 13, carbono 12, nitrógeno 15, nitrógeno 14, azufre 34 y azufre 32, y oxígeno 18 y oxígeno 16. Acá ven el equipo, el analizador elemental acoplado al espectrómetro de masas de relaciones isotópicas, cuyo nombre es delta Q. El equipo es el mismo que ya les había hablado, tiene los reactores, la columna, pero el detector que tiene es el espectrómetro de masas de relaciones isotópicas. Esta es una aplicación, aquí les dejo los números de las aplicaciones de termo, en el caso de que la quieran buscar. Analizar el origen geográfico de la cocaína. Dependiendo de dónde crezca una planta, va a tener diferentes relaciones isotópicas, porque eso va a estar relacionado a las características del suelo, del aire, de las aguas, por ejemplo. Entonces, con un espectrómetro de masas de relaciones isotópicas acoplado a un analizador elemental, yo puedo determinar el origen de una muestra de cocaína. O sea, si el origen es de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de México, donde sea, se puede determinar por su huella digital. Otra aplicación muy interesante es la adulteración de alimentos y bebidas. Por lo menos tenemos clientes que hacen esto con vino y con miel. En el caso del vino, si se le agrega etanol externo que no proviene de la fermentación, eso va a cambiar las relaciones isotópicas de carbono-13 y de oxígeno. Entonces, ese cambio me puede indicar que ese vino se adulteró. También, si le agregan agua, va a cambiar las relaciones isotópicas de hidrógeno y de oxígeno. O sea, se lo están diluyendo y eso es una adulteración. También permite determinar si lo que dice la etiqueta del vino es correcto. Por ejemplo, un vino de Mendoza va a tener ciertas relaciones isotópicas por la uva de esa región. Y si a lo mejor un vino de otra región dice que es de Mendoza y lo analizan, pero no tiene la relación isotópica que debería tener, eso es un mal etiquetado. O sea, porque quizás te quieren vender un vino más caro poniéndolo en una etiqueta errónea porque ese no es su origen. Entonces, para esto tiene muchísimas aplicaciones en alimentos. Vinos, ron, whisky, miel, café, son muy variadas para alimentos. Otra aplicación interesante es Origen de Combustible. También, analizando las relaciones isotópicas, sobre todo de carbono e hidrógeno, se puede determinar el origen de una muestra de combustible de petróleo. Se puede saber si es del Medio Oriente, si es de México, si es de Canadá, si es de Venezuela, de donde sea. Se puede saber por sus relaciones isotópicas, porque cada combustible, dependiendo de su región, va a tener una relación isotópica típica. Aplicaciones ambientales también se puede hacer con el analizador elemental. Por ejemplo, la determinación de nitrato. El nitrato es un contaminante del agua. Al determinar las relaciones isotópicas de nitrógeno y de oxígeno, se puede determinar de dónde provienen estas fuentes de contaminación. Esto le puede dar herramientas a los gobiernos para que tomen medidas para buscar la fuente de contaminación y erradicarla. Bueno, ahora sí, llegando al final de esta presentación, aquí les tengo un resumen. El analizador elemental es FlashSmart, es un equipo para aplicaciones muy variadas. Tiene más de 20 configuraciones, es personalizable con diferentes inyectores automáticos, detectores, larga vida útil de gases y consumibles. Es muy fácil de usar, de mantener, se pueden analizar muchos tipos de matrices de muestras. Permite la conversión total de todos los elementos de una muestra con alta exactitud, precisión, repetitibilidad. Y cumple con requisitos de muchísimos métodos oficiales. Bueno, acá, muchas gracias por haber participado, por su asistencia. Acá les dejo los mails de Soluciones Analíticas y Grupo Analítico Centroamericano. Para cualquier consulta sobre las aplicaciones, si requieren alguna nota de aplicación de las que le hablé, se las puedo enviar. Y también por cualquier consulta general de otro equipo de termoscientífico. Bueno, ahora vamos a ver las preguntas, unas. Ok, pregunta. ¿La determinación de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre y de oxígeno se hacen en simultáneo o en distintas corridas? Entonces, la de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre es en simultáneo, porque todo se hace en el mismo reactor. La de oxígeno, si es otro reactor, no es el simultáneo, es aparte. O sea, se puede analizar los cuatro elementos en simultáneo y luego que termine el análisis, se puede hacer el de oxígeno. Pero si, por ejemplo, tienes una muestra que quieres analizar carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre, en cinco minutos, que es el tiempo típico de análisis, se obtiene el resultado para los cuatro elementos. Aquí preguntan algunas cosas que ya respondí en la presentación. ¿Cuáles son los límites de detección y qué tan amplio es el intervalo de trabajo? Los límites de detección van a depender en gran medida del tipo de muestra. Para la mayoría de los elementos están en el rango. Para el autosampler de sólidos, los límites de detección son más altos, o sea, son peores que para el autosampler de líquidos. Están en porcentajes desde 0.003%, esto equivale más o menos a 100 ppm. Para azufre se pueden lograr límites de detección más bajos en el rango aproximadamente 3 ppm. Y el intervalo de trabajo, como les comenté en la presentación, es amplio, desde porcentajes 0.00 algo hasta 100% del elemento que se encuentra en la muestra. El consumo promedio de helio del instrumento, no tengo el valor ahora exactamente, pero lo que sí tengo es unos, es los estimados de cuánto dura. Por ejemplo, hay una nota técnica de un equipo que se estuvo trabajando 8 horas al día por 5 días a la semana. Y en esas condiciones, el helio, un cilindro de helio, un tubo de helio, dura 3 meses y medio. Esas son condiciones que casi nadie trabaja porque nadie va a tener trabajando un equipo 8 horas al día, 5 días a la semana, o es muy raro. Pero en general, ese va a ser el consumo. Un equipo funcionando a full de lleno va a durar 3, 4 meses de helio. Oxígeno es mucho más, o sea, en estas condiciones dura más de un año. El costo aproximado del equipo va a depender de la configuración. Algunas son un poquito más caras que otras, pero en general, está en un rango de 60, 60 mil. Acá preguntan, en aplicaciones agroindustriales, en la determinación de carbono, nitrógeno y azufre, ¿qué volumen o cantidad de muestra es necesaria para obtener datos confiables? ¿Es posible detectar nitratos en suelos? Como ya les comenté en la presentación, y la cantidad de muestra en realidad no es importante. Mientras, esto me imagino que van a ser muestras de suelos, puede ser. Si la muestra es homogénea, con 10 miligramos, 5 miligramos, se van a obtener resultados reproducibles. Lo importante es tener las herramientas para convertir las muestras en que las muestras estén homogéneas. En particular, por ejemplo, si se quiere analizar carbono, nitrógeno y azufre, esa es una configuración que va a requerir, es una configuración micro, por lo que la mayor cantidad de muestra que se puede analizar son 100 miligramos. Generalmente, para ese tipo de muestras, entre 30 y 50 miligramos, se van a obtener buenos resultados. Buen día, si yo quisiera armar un equipo que pueda medir todos los elementos, ¿me podría dar un precio estimado con los dos reactores? Y el tiempo de entrega, bueno, si le parece, o sea, le podemos enviar una cotización oficial, ya tenemos su contacto y así ve en detalle qué es lo que trae el equipo, cuáles son los precios. Sí, para la configuración carbono, nitrógeno, oxígeno, o sea, los cinco elementos, viene con los dos reactores. Lo único es que, bueno, nosotros, si el cliente tiene microbalanza, no hace falta incluirla, pero si no tiene, nosotros también la podemos proveer, porque para estas configuraciones eso es algo indispensable. Tener una microbalanza para pesar las muestras. ¿Tienen cursos específicos o solo con la asesoría postventa sería suficiente para poner a andar el equipo? O sea, nuestros ingenieros de soporte están entrenados en fábrica, así que la instalación la van a hacer ellos, la puesta en marcha y les van a enseñar a cualquier usuario cómo funciona el equipo, cómo se hace el mantenimiento, la puesta a punto de métodos, así que todo eso va a estar incluido en la instalación, en el precio que le estamos dando. Para determinar TOC, el equipo debe tener otro equipo acoplado. No, lo único que se requiere, el único, el kit de TOC es como una plancha calefactora que tienes espacios para poner las cápsulas de estaño. Entonces, allí se colocan las cápsulas, se pone el ácido y se calienta. Una vez que ya se desprende el CO2, se cierran las cápsulas y se introducen en el equipo, pero no es algo que esté acoplado al FlashSmart, es un kit aparte. O sea, es una plancha calefactora que tiene los espacios para colocar las cápsulas de estaño. Me preguntan, ¿cómo recomiendan preparar muestras de fundición para la determinación de carbono? De fundición, me imagino que se refiere a metales. En este caso, lo bueno, si son metales, si es lo que creo, es que los contenidos de carbono son bastante bajos. Eso permite aumentar la cantidad de muestras que se puede analizar. Pero, si es un metal, hay herramientas, hay molinos para volverlo por lo menos lo más polvo que se pueda. Ok, sí, cotización, yo anoto sus contactos y les enviamos cotizaciones del equipo. Por ahora no tengo más preguntas. Me pasé bastante del tiempo, ya llevamos más de una hora. Bueno, muchas gracias por haber estado acá. Como siempre, si tienen alguna otra duda, otra consulta, nos pueden escribir y se les respondemos. Bueno, muchas gracias y los esperamos en el próximo webinar. Hasta luego.